Bueno, estamos acá donde va a ser la conferencia de prensa de los jugadores del Barcelona. No pudimos ingresar al campo de juego, pero estamos tratando de conseguir una entrevista con Lionel, que está difícil, pero por lo menos le mostramos el lugar y quiénes son los periodistas que lo vienen a ver a Lionel. Por ejemplo, esta periodista. Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta? Hola, ¿de qué medio eres? Del canal Barça, por eso que según la pregunta... Ah, no, no, nosotros somos de Argentina, vinimos a ver a Messi. ¿Cuál es tu opinión, siendo del canal Barça, de Lionel? Ah, no, un grandísimo jugador. No pasa del mejor. ¿El mejor? El mejor, sí, sin duda. Lo decís con cierta, con una carita, como que un poco te gusta. ¿Podrías confirmarme esto? Como jugador, sí, es muy bueno. Pero no es guapo como jugador. ¿Te gustaría ser la novia de Lionel o no? No, es demasiado pequeño. Ah, es que ya es muy, ¿no? Demasiado. Pero lo dice por sus partes íntimas, ¿no? ¿Eh? No me líes, no me líes, no me líes. Bien. Bueno, una entrevista para justificar que vinimos hasta acá. Por el momento esto es todo lo que hay.